Aquí estamos en una fecha espectacular con dos equipos que prometen entregarse con todo. Seguiremos con la transmisión acá, desde este imponente coloso de Santa Úrsula, desde este Estadio Azteca. ¡Vamos! Las Águilas de la América se cruzan frente a los Diablos Rojos del Toluca. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. Vamos a guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo. Y ya veremos lo que hace en adelante. Vamos a conocer los titulares de la visita. Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha. Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. ¡Gracias! 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 La pelota que se pone en movimiento. ¡Esto ya comienza! Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. ¡Mano! ¡Mano! Felices. Hay peligro en el paseo, ojo. Sí se aviva y juego por dentro. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. Esta es, esta es, ahí está. Qué bien hace el arquero y la saca de peligro. Brian Angulo. Atento que desde ahí le puede pegar. Necesita cruzar la pelota. Esto termina en gol. Pero con una enorme intervención. Diego Valdés. Rodríguez. Rodríguez. ¿Ven ahí en la recuperación? Tiene mucho espacio por la banda ahora. ¡Qué bárbaro! ¡Prepara la balonda! Con reacción para tapar y alejar el peligro. Se ve el tiro de esquina al área. Cortando bien ese balón. Y por ahora sigue con la pelota. ¡Maravillosa intención con arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Va la pelota desde el corner a la olla! ¡Va la pelota desde el corner a la olla! Y bueno, con esto se acaba. ¡Cuidado con esto y puede ser! ¡Eso va directo al arco! ¡Recuperan el balón algo o pueden hacer! ¡Impresionante lo que acabo de salvar! ¡Va la pelota desde el final! 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 La primera tirada de un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el alquero parado. El córner que llega al área. Le han pegado con la choncle en ese disparo. La primera tirada de un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el alquero parado. La primera tirada de un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el alquero parado. A Rodríguez. Se pueden poner al frente. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Un respiro de alivio tras esta recuperación. El árbitro central adiciona dos minutos más. Este pase tiene potencial. ¡Gol! ¡Gol! Empezando este mismo. La manera que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1 a 0. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Esto se dice que son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. El árbitro que inicia la segunda parte del partido, la ventaja parcial para el América, para ustedes que están con nosotros. ¡Nos ponemos la pila! Va a reponer la pelota desde el costado. ¡Nos ponemos la pila! Raúl López Claudio Baeza Tremendo descuido de este jugador Entró por puro coraje ¡Cayó otro Navarro! Y poquito a poco están aumentando la ventaja Se escapó, se fue a zona al ataque Mario y en la contra termina festejando Vaya pedazo de contragolpe solito, hizo todo y hasta lo definió Y con esto la pizarra 2 a 0 John Meneses Brian Angulo Paciente trato del balón Esto puede terminar en gol John Meneses Fácil, se quitó la marca ¡Ahí está! Es el gol que lo mantiene vivos, seguirán luchando para remontar ¡Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicimos para más grandes jugadores! Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba Que era el gol Así están las cosas señoras y señores, 2 a 1 Le queda todavía media hora el compromiso Néstor Araujo Ahora Kino Hace bien la defensa frustrando el ataque Jonathan Dosentos y la pelota una sola Ha parado muy bien esta pelota y esto y es noticia con la pésima forma en la que estaba Ojo que se vienen cambios en los dos equipos Tsunami de oportunidades en el área ¡Acá no ha pasado nada! González Valver Huerta Filtrando bien el balón por ahí Era bueno el pase, se estaba armando una buena jugada, termina en nada Ahí le llega, lo va a recibir, pero también le llega la marca Rodríguez Bueno, pelota de la espalda, ojo Ahí levanta el balón, alejándolo del área Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón Fernández Fernando Navarro Se arman para tratar de empatarlo Ahí va el disparo ¡Qué onda este arquero! Le han mandado un fuerte bombazo y lo contiene John Menises ¡Ciraco a la otra cuando sigue buscando el empate! ¿Qué es el dite del arco? Se fue esa pelota y otra oportunidad perdida hay cambio ahora y vamos a ver como esto llega a impactar el trámite del partido momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado bueno si lo estamos buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo y ese es otro pase bueno ¿cuántos llevan ya estos muchachos? la verdad que el día de hoy están inspirados ahora Kino Jonathan Dosentos Martínez Rodríguez se juega ya el minuto 90 de este partido de acá se pueden descolgar en transición a la pelota y parece que va a llegar quedan atacados pero sigue con vida ¡Gol! llegó al final lo que tonto buscaron ahí está la igualdad el oportunismo del jugador atacante del equipo contrario hizo lo que tenía que hacer esperar el fallo del arquero pero ¿y los defensas? ¿dónde estaban los defensas? por eso convirtió lo más tranquilito que pudo así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado un partido en el partido lo más